Momento clave para Leverkusen, Chicharito se dispone a cobrar la falta de penal ¿Qué va a hacer Chicharito? Un momento todo o nada, todo o nada Toma un gran suspiro La gente expectante, en el estadio, el bella arena ¡Pégale Chicha! ¡Gol! ¡Golazo de Chicharito! ¡Golazo de Chicharito! Metiendo la pegada al poste izquierdo La controlada de Chicharito, tocó para atrás La regresan, sí, no hay fuera de lugar ¡Pégale Chicha! ¡Rebote! ¡Pégale Chicha! ¡Gol! ¡Chicha! 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 ¡Golazo! ¡Doblete de Chicharito! Y ya son tres en Champions ¡Chao! Música Música